Me siento tan importante porque voy de boca en boca Sueno de barrio en barrio, soy ídolo de su tropa Amado por tantas perras que me adoran como soy Ollado por tantos perros que quieren ser como yo ¿A poco no? Les cala, ver que nadie me para Y que tengo todo el closet repleto de ropa cara Oye para, que su lírica no me hace nada Yo estoy bañado en aceite, lo que dicen me resbala Mi mente está trastornada, soy un puto conflictivo Después de este batazo se me van pa'l intensivo Oye chico, cada que canto yo les complico Sus planes de tener fama, homie, no sé si me explico Cierra el pico, que desde los 12 sigo invicto Soy adicto a hacer los lodos desde que estaba bien chico Este flaco, sufre de falta de proteínas Mas mi mente está repleta, sufre de exceso de rimas Mas materia prima es lo que les hace falta Hablan de mi, me critican y eso me encanta Cuando me ven les salen alas en las patas Y su fama se apagó desde que el 5 estrellas canta Les mata, ver que soy el rey del juego Y que subo una canción en 5 minutos La pego pocos huevos, su lírica es tan mala como ustedes Quieren ser como yo, pero ser como yo no pueden Miren la balanza para que guachen que tranza Sobenle la panza al Buda pa' ver si con eso avanzan A poco no se cansan de siempre estar en lo mismo De querer estar arriba sin despegarse del piso Me llaman el papá de los pollitos en la granja En la calle Punisher porque sé y el que los maltrata Se les apagó la fama, se les apagó la luz Y yo con Fuller Bro fumándome uno de kush Se les acabó su juego y les llegó la mala suerte Cambiamos la ausencia por un flow más potente Sé que me envidias a mí, así que escucha mi voz Yo solito me envidio, así que ya somos dos Tú y tus perras a mi lado, eso siempre me ha gustado Corra con estampado y el bling bling sigue brillando Sonando en tu barrio y yo sé que el escala me la pelaron ayer, hoy Y también mañana pana aquí no intente Es mejor que se escape, que yo estoy dispuesto para darles hack en MAC Esto es tu viernes 13, aunque te pese ZSR y el pequeño se aparecen Nos damos grasa, seguimos bien línea Nuda al topón, mejor póngase las filas Mente tranquila, ya a veces malvada Con la adrenalina arriba, hoy en día ya no me paran Sé que el escala que yo siga en esta madre Derramo tinta en el cuaderno aunque les cale Yo nunca estoy solo y venga y que se cale Que se agarre de huevos y que nos deje el detalle Y ya no hay quien me pare, pero siga hablando Usted siga ladrando y yo con Ruka disfrutando de la vida Y de todo lo que me vivo Yo me gané mi apodo gracias a lo que escribo Sigo para adelante y yo no doy paso pa' atrás Sigo para adelante y yo no doy paso pa' atrás Les maté la liga con un fucking puto tema Regresa el chamaquito que como el fuego los quema Llegó su viernes 13 así que muéranse del miedo ZSR y el pequeño de regreso Sigo para adelante y yo no doy paso pa' atrás Música Gracias por ver el video.